¿Qué es un IDE? Un IDE es un, como dice aquí, un entorno de desarrollo integrado. ¿Por qué se llama entorno de desarrollo integrado? Porque al final son editores de texto con esteroides a los que les meten un montón de funcionalidad de manera que te permiten llevar control de versiones, acceder a bases de datos, gestionar máquinas de Docker, tienen la sintaxis coloreada, te completan el texto, el código, incluso si utilizas el autopilot de GitHub te hace propuestas sobre lo que quieres escribir. Es decir, te facilitan la vida para que tú te dediques a lo que realmente te tienes que dedicar, pensar cómo resolver el problema. Nosotros no vamos a llegar a estos maquinones, vamos a utilizar dos IDs que son, como ya he dicho, más bien para estudiantes de secundaria, Zony, que es para Python y que es un editor offline, que se puede tener sin estar conectado, y Webmaker, que es una versión de codepen.io, de una página, que vamos a utilizarlo, se puede utilizar offline y online, pero bueno, este voy a empezar con él, estoy menos ducho, pero vamos a utilizar estos dos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estos dos IDs? Que la instalación de Python por parte de Zony y de Javascript por parte de Webmaker se encargan ellos. Webmaker lo va a hacer en el navegador, en el navegador todos llevan instalado por defecto Javascript, y Zony lo que hace es instala en un entorno virtual Python, que es lo que vamos a usar. Así que de la instalación de Python y de Javascript nos olvidamos en esta fase del curso. Y directamente pasamos, una vez que ya sabemos todo esto, a instalar los Zony, Webmaker y después hacer nuestro primer programa.